Ya voy a estar afuera de mi alma en tu prisión Si me desgarras, si me quieres cuando quieres Me persigues y me llenes, que soy tu presta cazador Me desgarras, me alejas a tu antojo Si controlas, si se enojo, a tu delito mío Si me aprovechas, porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes, eso di Si me aprovechas, porque sabes que aunque quieras Ya voy a estar afuera de mi alma en tu prisión Si me desgarras, si me tienes cuando quieres Me persigues y me llenes, que soy tu presta cazador Me desgarras, me alejas a tu antojo Si controlas, si se enojo, a tu delito mío Ahí tuvieron, como no amigos, si no lo amazona con mi compadre